En el Ministerio de Educación, el señor Andrés Navarro explicó que se están tomando medidas para el relanzamiento del plan de alfabetización a nivel nacional y conociendo detalles para los elementos que se van a incorporar. Desde ya pues se están articulando toda la estructura para que pueda comenzarse a trabajar al unísono en todo el año 2016. Y si la meta es que en el año 2017 ya hayamos cumplido con esa pretensión de nuestro presidente de cero analfabetismo, el nivel más bajo que podamos lograr en la República Dominicana. El Ministro de Educación habló en esos términos al culminar la reunión de la Junta de Alfabetización que estuvo encabezada por el Ministro de la Presidencia, señor Gustavo Montalvo. Todo esto después del episodio de Roberto Salcedo en el Palacio de los Deportes y que reseñó nuestra compañera Shaira Castillo. Gente que no sabía leer, que le dijeron móntate allí y vamos para acá. Y se apareció en el Palacio de los Deportes con su estola y su ribete, como dirían algunos.